Mira las buenas horas que ha ayudado esta crisis. Yo estoy en mi casa más de 60 días, he salido últimamente muy poco a hacer ciertas diligencias. Qué bello es estar en tu casa con tus hijos, cosa que nunca me imaginé, aunque me lo haya propuesto, aunque me lo haya agendado con mi esposa, jamás hubiese podido estar más de tres horas en mi casa. Creo que trabajo más desde que estoy en la casa, quizás no comparto, no hablo con mis hijos como quizás podía haber hablado, pero ya desde que nos vemos, desde que amanece, desde que almorzamos, cenamos, conversamos, discutimos, eso es bellísimo, eso es parte del éxito. Te imaginas cuánta gente, cuántos padres de familia quizás les ha fallecido su esposa o viceversa o un hijo. Escuché hace poco que a una mujer se le murieron cinco familiares en menos de tres, cuatro días. O sea, y no podemos decir que no es exitoso, pero si nosotros tenemos esta bendición, llámate más exitoso.